¡Suscríbete al canal! 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 yo voy a subir ay otra vez mamá mira yo voy a subir por acá y después ¿qué? no sé, hay que hacer el tiro solito ay, hay un sueño al comer mañana es el aniversario de Lima y mira, esta es la previa bueno chicas, vamos a cenar bueno, hoy día hemos hecho chaufita de marisco con su guantá con su guantá frito vamos a comer bueno chicas, acá ahorita ya después de cenar pues ando aquí acompañando al Dayron porque chiquito no se cansa como les digo, más que todo se la pasan peleando y el Dayron revolcándose, ensuciándose no se pega no se juega así eso es su vida, mira él le distrabe bastante jugar así hasta me encierra Mamá, jugamos zombie, mami Mamá, mami, tú, tú, tú tienes que hacer así Así